Música Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más empezamos otra vez con piel totalmente limpia y vamos a hacer un maquillaje con un rollito un poquito gráfico pero no es muy difícil de hacer va a ser más en tonitos como marrones, verdosos bueno, así un poquito como más, no sé, diferente así que vamos a empezar, ya también vamos a empezar con la piel y luego continuamos con los ojos Música 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 Ya tenemos la piel hecha, os lo he pasado rapidito porque no había nada muy diferente simplemente lo he fijado con fijador y la esponjita el resto es todo más o menos parecido vamos a pasar a los ojos, que es lo importante y lo más difícil y este pelo va por su lado vale vamos a empezar con el efecto gráfico perdonad, pero es que tengo un mechoncillo que tiene vida propia hoy vamos a utilizar un lápiz marrón voy a usar este de Paz McRae que tiene una textura gelosa súper deslizante muy fácil de utilizar y luego se fija muy bien vamos a crear primero un eyeliner lo vamos a difuminar y luego vamos a crear como un eyeliner interno solo en la zona más de la zona del lagrimal y también lo vamos a difuminar Música Vamos a empezar más por la parte externa dependiendo del eyeliner que utilices puede que necesites aplicar y difuminar casi inmediatamente para evitar que se nos fije el lápiz y eso es lo que voy a hacer yo no importa que se suba un poquito porque la verdad ese es el efecto que vamos a buscar un poquito como efecto ahumado ligero no sé por qué me empeño en grabar con el espejo a más de 20 centímetros y veo, pero los detalles no y los dejo básicamente a mi técnica y simplemente ojo de la distancia no os preocupéis si perdemos o sea, no creamos un efecto muy intenso porque esta es nuestra base luego iremos intensificando con diferentes sombras ¿vale? no os preocupéis esto va poco a poco algo así buscamos y una vez más no os preocupéis por la intensidad del lápiz porque es simplemente nuestra base ¿vale? luego iremos utilizando sombras para ir intensificando ¿vale? y luego limpiaremos también la zona del lagrimal para que no quede tan oscura vamos al otro ojo voy a usar de la paleta 1 de Lorac este marroncito y lo voy a difuminar justo en el borde superior de este eyeliner lo que es el borde del eyeliner como tal pegado a la línea de las pestañas va a ser en negro voy a coger un pincelito pequeñín vale, voy a coger el negro yo creo que voy a coger carbón creo que se llamaba, ¿no? de MAC sí que es un negro mate y voy a delinear el eyeliner superior difuminándolo un poquito ¿vale? bueno, los dos eyeliner justo al ras de las pestañas vale, y ahora vamos a difuminarlo un poquito con este mismo pincel simplemente llevándolo hacia arriba y ahora con el pincel anterior de puntita este que hemos utilizado con el marrón simplemente voy a asegurarme que queda un poco más negro no quiero que quede súper cortante ligero toquecito de este negro en esta y esta vez este negro lo vamos a difuminar con el pincelito pequeñito y con la sombra marrón anterior para que el toque sea mucho más liviano ¿vale? esta de aquí, ¿vale? esta voy a dar el tono verde que todavía no tengo muy decidido qué verde voy a utilizar voy a coger la paleta Full Spectrum de Urban Decay y voy a coger este tono de aquí y lo voy a aplicar un poquito suavemente para que se empiece a ver justo encima del marrón es muy pigmentada esta sombra así que le aplico un poco y suelto no quiero como muy 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 intenso este verde quiero que se vea un poquito la transición así que voy a coger este otro verde de aquí que es más oscuro y lo voy a aplicar justo entre medias de estos dos tonos del marrón y del verde clarito voy a empezar con el pues el como para difuminar voy a utilizar yo creo que voy a empezar con este tono de aquí de la paleta 2 de Lorac para pulir el maquillaje voy a darle un toque especial en el centro del párpado móvil con este tono de la paleta Odissey Celestial Odissey de Pat Mcgray y voy a dar para darle luz en la zona del lagrimal este tonito de aquí vamos a coger un tono un poquito más clarito este de aquí lo vamos a aplicar en la línea de las pestañas inferior deja solo un ligero tono para que no haya no se quede como que vacío de color ¿vale? voy a hacerme las cejas antes de rizarme y aplicar máscara voy a usar la pomada de Katia VD voy a usar la máscara de Charlotte Tilbury a Full Fat Lash vamos a acabar el maquillaje con los labios algo natural tengo aquí el labial Spice y el lápiz de labio Spice y el labial Velvet Teddy los dos de MAC bueno chicos este es el look final me he cambiado porque creo que pega más por eso quería hacer algo verde que tuviera que encajara con el vestido es un look un poquito más llamativo un poquito más especial pero bueno el combo de los labios un poco más mate lo equilibra espero que os haya gustado como siempre vais a tener la lista de los productos que he utilizado abajo en la cajita de información ahí también tenéis un montón de otros enlaces de otros vídeos tanto maquillajes tutoriales como reseñas como favoritos como mil cosas pero sabéis que siempre me podéis dejar un comentario con qué es lo que os gusta ver qué es lo que se apetecería que hiciera etcétera etcétera y si os ha gustado este vídeo también si os ha gustado me gustaría que le deis un dedito arriba porque me ayuda un montón para saber el contenido que os gusta como siempre millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo ser muy felices y nos vemos en la próxima chao chau